Doce Rosas 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 Son los ojos y tan por más Son los ojos y te viven bien Ya que no significa más Porque te pones Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te dicen vuelve Y cada una significa un mes Llorándote Horruma piti ti alemán Horruma piti aéutocotáñi Ia y muriakot Ia kia tuena duroquimán Son doce rosas que paren por mí Son doce rosas que te viven bien Ya que no significa más Llorándote Llorándote Sin ti no sé qué hacer Ia y muriakotáñi Ia y muriakotáñi Gracias por ver el video.